Si no te fuiste Loco en mi alcoba Me encontraba Solo voy Atención arriba Al tema musical ahora Y ya tu no estabas Me sentía muy frío Y muy vacío En esa cama Seguí Te voy Tu lágrima cae Fuiste Buena mujer y yo El que no te valoraba No me importa Banda Cuando me equivocaba Yo no me quedaba Y ahora Que yo no la soy yo Ay que soledad Si pudiera Por aquel tiempo Y por mi ganas Cambiaría todo Lo que me dicen Amor